En este video te quiero contar cómo puedes utilizar WhatsApp para atender a tus clientes y aquellos otros que no son tus clientes todavía, los llamados prospectos en el lenguaje del marketing y las ventas. Mi nombre es Omar Malouf, me dedico al diseño gráfico y web, al marketing y a la educación digital. Te quiero sugerir que te quedes hasta el final del video, donde te voy a contar cómo puedes usar WhatsApp a través de una computadora. WhatsApp es una excelente herramienta. La utilizamos todos los días para estar en contacto inmediato con nuestros familiares y amigos, pero también la aprovechamos para el trabajo y los negocios. Hay que advertir, sin embargo, que no es buena idea estar disponible las 24 horas. Si vas a utilizar WhatsApp como medio de comunicación primordial, sería importante dejar en claro a tus contactos comerciales que tenés un horario de atención. Una forma útil de comunicarlo sería poner ese horario en tu estado de WhatsApp. Para lograr una mejor impresión en tus usuarios, sería bueno colocar una foto corporativa en tu perfil, aunque tengas una empresa familiar. Puede ser el logotipo del negocio o una foto que represente tu producto o servicio. A veces necesitas enviar una lista de precios o quizás el listado de servicios y productos que ofreces. Para eso te puede servir la función de adjuntar documentos de WhatsApp. La aplicación admite una variedad de formatos como PDF, Excel, Word, entre otros. Para hacerlo, abrimos el contacto al que vamos a enviar el documento. Pulsamos en el botón adjuntar, el icono del clip, y elegimos documento. Esto nos llevará a las carpetas de archivos del móvil, donde podremos ubicar y seleccionar el archivo que deseamos enviar. Es muy frecuente que nuestros clientes nos soliciten imágenes actualizadas de nuestros productos y servicios. Para eso es muy útil el envío de fotos a través de WhatsApp. Si bien es muy importante contar con fotos actualizadas en nuestro sitio web o en las redes sociales, se da muchas veces que necesitamos enviarlas por WhatsApp. Para enviar las fotos que tenemos guardadas en el teléfono, vamos al contacto y pulsamos el botón adjuntar, eligiendo la opción galería. Con esto podremos navegar nuestras carpetas de imágenes y videos y adjuntar el material que necesitamos enviar. Te doy un tip. Si pulsamos brevemente sobre una fotografía, podremos elegir esa sola. Pero si mantenemos pulsado durante un segundo, podremos seleccionar más de una imagen. Recordemos que al elegir una foto, podemos agregarle un texto descriptivo. También podremos editar la imagen de distintas maneras. Recortarla, rotarla, agregar un emoji, superponer un texto y realizar trazados para remarcar una o varias partes de la imagen. Una de las mejores funciones de WhatsApp es la que nos da la posibilidad de enviar como mensaje nuestra ubicación actual. Muy útil para quienes usan Google Maps como aplicación GPS para sus viajes. Cuando una persona necesita llegar a nuestro local, podemos enviarle nuestra ubicación actual. Cuando el usuario haga clic en el mensaje que contiene las coordenadas, este funcionará como un enlace que abrirá Google Maps y nos permitirá iniciar una navegación GPS. Aclaración importante, no es necesario abrir otra aplicación como Google Maps para enviar nuestra ubicación. Otra función muy útil es la ubicación en tiempo real. Con ella, un usuario podrá compartir con nosotros su ubicación actualizada durante el tiempo que elija. Las opciones son 15 minutos, 1 hora u 8 horas. Durante el tiempo que comparte ese dato, podremos ver el icono del usuario moviéndose en el mapa. Esta función puede ser muy útil cuando, por ejemplo, una persona desea que hagamos un monitoreo de su ubicación mientras viaja hacia nuestra localidad. Por cuestiones de seguridad, por ejemplo. También puede ser que un cliente nos cite en una zona amplia y nos quiera mostrar por dónde anda para facilitar el encuentro. Las posibilidades son muchas. A veces, contamos en nuestro negocio con colaboradores, como podrían ser socios o empleados. Estas personas podrían estar encargadas de distintas áreas y quizás nos gustaría derivar al cliente con alguno de ellos. Para eso podría ser útil la función enviar contacto, con la cual derivaríamos al cliente con la persona adecuada. O, mejor aún, enviar a nuestro colaborador el contacto del cliente para que realice la atención correspondiente. Cuando deseamos enviar un mensaje a varios contactos al mismo tiempo, podemos echar mano de la función nueva difusión. Con ella, podremos elegir a los destinatarios para luego redactar un mensaje o enviar un archivo, foto o ubicación. Ese mensaje llegará a todos los destinatarios, pero cada uno de ellos lo verá como un mensaje individual, a diferencia de lo que sucede en los grupos de WhatsApp. Si estás dispuesto a brindar una atención personalizada, tanto a tus clientes como a los prospectos interesados en tu negocio, entonces te conviene publicar un botón de WhatsApp en tu sitio web y en tus redes sociales. Con esto, los usuarios tendrán la posibilidad de comunicarse de forma directa desde esas plataformas online. Y a vos te servirá para mejorar tus ventas y brindar una mejor atención. Como te prometí al principio del video, te quiero contar cómo puedes usar WhatsApp desde una computadora. A lo mejor ya lo escuchaste, el conocido WhatsApp web. Junto con la aplicación de teléfono, WhatsApp ofrece la posibilidad de visualizar y operar desde nuestra PC, con una simple ventana de navegador. Para activarla, debemos abrir Internet en nuestro ordenador y cargar el sitio web.whatsapp.com. Veremos que en la pantalla aparece un código QR. A continuación, vamos a nuestro teléfono y abrimos WhatsApp. Pulsamos en el menú superior derecho, el de los tres puntos, y elegimos la opción WhatsApp web. Se abrirá a continuación un lector de código QR. Apuntamos la cámara del teléfono hacia la pantalla del ordenador, hasta encuadrar en ella el código que se muestra en la PC. Con esto, se abrirá nuestro WhatsApp en la computadora. Es importante que si haces esto en una máquina que no es la tuya, cierres la sesión antes de irte. Y así llegamos al final de esta clase sobre WhatsApp. Espero que hayas conseguido un truco que te sirva para tu negocio. En la próxima clase, la última del curso, veremos cómo podés usar algunas herramientas para crear y publicar tus contenidos en las redes sociales. ¡Nos vemos!